Acusan al youtuber Luisito Comunica por burlarse de Jesucristo Amigos, amigos, que pasa mis brothers, que pasa mis puffies Así que directamente a lo que vamos el influencer Luisito Comunica Se ha vuelto en una lluvia de comentarios luego de que la comunidad católica lo acusara de diabólico Esto por una publicación luego que la comunidad católica lo acusara de faltarle el respeto al corazón sagrado de Jesús Luis Arturo Villar Sudec, un destacado youtuber mexicano mejor conocido como Luisito Comunica Está recibiendo fuertes críticas a causa aparentemente por haberle faltado al respeto a la imagen sagrada el corazón de Jesús Un prominente sacerdote mexicano ha expresado su gran indignación con tal influencia Asegurando que la acción de Luisito Comunica está lejos de ser creativa y chistosa Y que en su lugar es algo diabólico El pasado 23 de agosto Luisito Comunica compartió en su cuenta oficial de Instagram Una imagen del corazón sagrado de Jesús Aunque la cara de esta imagen era la del influencer suponiendo era Jesús Cristo o Dios mismo En la leyenda de la publicación agregó feliz día cracks Además de ello anexó bendiciones para todos Aunque Luisito estaba tratando de ser gracioso su acción ha recibido muchos comentarios negativos y críticas Donde se le acusa de ser un falta de respeto e irreverente Luisito es considerado una gran influencia pues en YouTube cuenta con más de 38 millones de suscriptores En su cuenta de Instagram cuenta con más de 28 millones de seguidores Y en Twitter con más de 8 millones de seguidores Cabe resaltar que hay muchos usuarios en las redes sociales que no son muy religiosos Pero han exhortado al influencer a respetar las creencias de los demás Me parece un hombre de doble moral porque sale a marchar por los derechos Libertad, igualdad de los ciudadanos Pero no expresa lo primordial que es el respeto por los demás Esto lo declaró un internauto Un sacerdote muy importante de México, Hugo Valdemar Resaltó que personas como Luisito no tienen fe o no la conocen Por eso hacen estas acciones con gran frivolidad hacia lo sagrado Expresó dicho sacerdote Lo grave es que sin darse cuenta se convierten en instrumentos de Satanás para burlarse de Dios Presentando la publicación como algo creativo y algo chistoso cuando realmente es algo diabólico Lo informó a Asi Prensa Así el maligno se burla y ofende a Dios a través de la estupidez y la ignorancia Agregó Para la comunidad católica la imagen del corazón sagrado de Jesús tiene un significado muy elevado Pues en México por ejemplo se le tiene gran devoción Cabe mencionar que la Biblia es muy clara con respecto a lo que Dios piensa acerca de la idolatría Sabemos que aunque aquella representación haga referencia al rostro de Cristo No se sabe a 100 acertación de que tales facciones como eran Lo importante es adorarle tal como Él es y como las escrituras nos dicen Y las directrices que nos pone la palabra de Dios para adorarle a Él tal y como Él es Y como Él nos habla a nuestra vida Así que mi querido amigo, hermano, yo termino con esto Deseando que Dios te llene de muchas bendiciones Recuerda compartir este video, esta información, este contenido A tus amigos y desconocidos en tus redes sociales Puedes postearlo, publicarlo Y me ayudaría si tú le das un like para que la plataforma de YouTube Pueda recomendar esta información a muchas personas Que sea de bendición y lo que está sucediendo hoy en día Con lo que profesamos la fe en Jesucristo Y lo que creemos en el Dios viviente Gloria sea a nuestro Dios Que Dios te bendiga grandemente Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video